¡Suscríbete! Mejor ni me estorben para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen primero pregunten Si no pues les dije Me voy por la puerta y dejo las rejas Porque yo no soy de sombras Yo soy de negocios sin rendir más cuentas Me dicen el Doreal Yo no soy violento, no usaré violencia Pero no, no se arrimen Todo a su momento mantuve paciencia Para salir libre Sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado Les tengo cariño y mucho respeto Al Chavo y al Mayo No soy un rebelde, conservo el respeto Que les tengo a los señores Los grandes de arriba están muy conscientes De mis decisiones De veras me estiman pues soy de su gente Aunque soy independiente Me he hecho de amistades muy grandes y fuertes Como con Vicente Soy inteligente Soy inteligente, lo sabe mi gente Que siempre me la he rimpado Yo tengo mi ambiente, ya estaba enfadado De estar encerrado En casos como este pronto no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadre Oscar Me arrojo en el hielo Respondió como su padre Respondió como su padre Y también el 5 se va como al tanto Como el Ebre Grande Unos opinaban, otros recalcaban Están grandes decisiones Haciendo una esquina Como punto clave Nos apoyó el Roque Con una respuesta así de imprevisto Me fui del módulo 5 Hoy lunes festejo Cada que me acuerdo Que pasó el domingo Sin mucha violencia Les dejé las rejas Porque yo no soy de sombra Para que se ubiquen Por la mera puerta Se les vuelo en Doria Cuando la plática se pone muy amena Siempre destapo botellitas de las buenas Con el aspecto y con el test de piel morena Mirada fuerte y sangre alivian en las venas Cuando en la agenda ya hay labores contempladas Me pongo al tanto y ya después la despelada Cuando me enfierto agarro la carrera larga Me les presento y mucho gusto soy el chava Los tiempos cambian pero yo pude adaptarme Un barandal de acero no pudo encerrarme Mis decisiones son las que hacen superarme Cuando ando alegre siempre me gusta pasearme Con mi pistola corporación de los ACME Y a los volados siempre me gusta apostarles Ay tranquilón Puro máximo grado viejón Con el costal de piedras anduve cargando Yo lo viví por eso les estoy contando Mi propia empresa poco a poco estoy formando La bebo el power que un porra traigo colgando En un buen racer pa' la ruta entre los pinos Ando de sport y a veces deporte fino Tengo amistades que me agrandan el camino Tráiganse un vino pa' acordarme del sobrino Nunca ando solo, todo el tiempo me la rolo Con el David, con el Dios Hero y con el Cholo Un perfil bajito y a veces también soy tandy Si hablo de aprecio y de respeto al compa Barbie En perfilado y con mi equipo por un lado Con Miguel Cuadras todo el tiempo me he calado Es muy derecho y mi confianza se ha ganado Las llantas ruedan traspasando las fronteras Y si me arriesgo en esa pueda que suceda Cambié mi vida y le di vuelta a la moneda Y ahora de lejos no más en la porradera Cambié mi vida y le di vuelta a mi Narrado contra la mar�s en la porradera Un monthordona también lo hace también 自由 salva probar C кого se da lying por culo Queda görtr' Que쪽 haya ganado Cesiones Ultra launches my vida y la Shopify También arriesgo en ese momento Me da Flatta